Duerme niño, duerme a prisa, calabrisa, fríe está. Duerme niño, duerme a prisa, calabrisa, fríe está. Ay no mira cuáles cielos, de los cielos vienen ya. Ay no mira cuáles cielos, de los cielos vienen ya. Duerme niño, muy quietito, mi niñito duerme ya. Duerme niño, muy quietito, mi niñito duerme ya. En el celo de tu gracia, de tu gloria sin igual. En el celo de tu gracia, de tu gloria sin igual. Has venido, has nacido en diciembre en un portal. Has venido, has nacido en diciembre en un portal. Haz que duerma niño hermoso, es tu humilde pecador. Haz que duerma niño hermoso, es tu humilde pecador. Duerme niño, duerme a prisa, calabrisa, fríe está. Duerme niño, duerme a prisa, calabrisa, fríe está. Ay no mira cuáles cielos, de los cielos vienen ya. Ay no mira cuáles cielos, de los cielos vienen ya.